Una selección de pinturas de la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes se exhibe desde este jueves en el Palacio Astoreca gracias a una iniciativa del Museo, la participación de la Fundación Itaú y la Universidad Arturo Prat. La muestra, denominada Imagen y Devoción, comprende más de cinco siglos de pintura religiosa de diferentes estilos artísticos, tanto de Europa como de América. La importancia radica en, por un lado, la calidad de la muestra y por otro, por lo que expresa el curador, el sentido que tiene comprender el contexto que está detrás de cada una de las obras. Todo este tema de la evangelización, de las cuales el arte se nutre en este caso, como para traer la idea del cristianismo hecha forma, por eso hay alguna que dice la devoción hecha forma. En la exposición es posible observar las transformaciones que ha experimentado el arte religioso a través de la historia, poniendo en evidencia un itinerario de fe y su consiguiente expresión artística. Gran parte de las obras que se exhiben acá corresponden a los siglos XVII, XVIII, XIX y algunas menos del siglo XX. Son obras hechas en Europa y también en América. Las americanas son obras hechas en el ámbito virreinal, colonial. Y las europeas son básicamente obras hechas en la zona de Flandes, en los siglos XVII y XVIII, algunas también en Italia. Imagen y devoción forma parte de un proyecto de itinerancias de la Fundación Itaú y el Museo Nacional de Bellas Artes, que desde 2010 ha llevado las obras de la colección del museo a distintas ciudades del país, con el apoyo de la Ley de Donaciones Culturales. Es un proyecto que lleva aproximadamente 3, 4 años. Ha tenido diferentes niveles de complejidad. Creo que ahora estamos abordando niveles de complejidad máximos. El año pasado llegamos por primera vez obras del Museo de Bellas Artes a Punta Arena. Eso significa que estamos haciendo un gran esfuerzo, gracias por supuesto a la Fundación Itaú, de trasladar obras del museo a diferentes partes de Chile, como también lo estamos haciendo con respecto a algunas ciudades de América Latina. Con un presupuesto que quintuplica los recursos que antes se destinaban al museo, ahora es posible que estas colecciones, de gran valor artístico, puedan ser conocidas en todo el país. Creo que uno puede profundizar mucho en esta mirada, de ir viendo también como hay, digamos, 300 años de pintura, también hay mucho detalle técnico que es interesante de poder apreciar. Las 45 obras que comprende la muestra podrán ser apreciadas en esta exposición en el Palacio Ostoreca hasta el 23 de noviembre próximo. Ahí tenemos una obra que corresponde al salón, aquel de Muchicharra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!